La suerte nunca ha estado a mi favor Me he tropezado tanto con el mismo error Apresurado, siempre atado al reloj Desesperado, equivocado en el amor No creí que esto fuera a pasar Ya estaba decidido Que sola me iba a quedar Hasta que el destino se apiado Cuando te encontré Antes que entraras a mis planes Era un vagabundo el corazón El peligro de extinción de vida Antes era un desastre Tú llegaste a hacerme tanto bien Cambiaste todo cuando te encontré Ahora contigo todo es mucho mejor Difícil creer lo afortunado que soy yo Borraste de mí el signo de interrogación De cada pregunta la respuesta fue tu amor No creí que esto fuera a pasar Ya estaba decidido Ya estaba decidido Que eso no me iba a quedar Hasta que el destino se apiado Hasta que el destino se apiado Antes que entraras a mis planes Antes que entraras a mis planes Era un vagabundo el corazón En peligro de extinción Antes que entraras a mis planes Cambiaste todo cuando te encontré Uh-uh-uh-uh-uh Uh, 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 uh